ahí se fija en la parte superior izquierda dice ya grabando y se supone que deberíamos tener participantes ¿no? sí bien, si aquí veo a Nelson a Paola ocho participantes están ingresando super ya, yo voy a colocar mute para que ya estaba grabando así que está todo bien después usted me puede pedir el link de la grabación ya, super y también podemos sacar los participantes ya muchas gracias ya, chao bien saludos a todos los que han estado ingresando veo a algunos estudiantes a otras personas como al propio Diego a Antonieta, a Roberto así que excelente, esperamos unos minutos más porque yo creo que igual deberían conectarse algunos más por mientras presentara a Patricio que está aquí con nosotros hoy día en representación de TW la fundición tipográfica Patricio es diseñador de formación cursó un diplomado de tipografía se dedica a hacer letras a hacer tipos también tiene un magíster en investigación de diseño y ha participado en distintas bienales de tipografía dos como participante uno como organizador ha tenido premios a nivel internacional tanto en Inglaterra en Estados Unidos en Latinoamérica y también se dedica a la docencia fue profesor en la Universidad de Chile tanto en pregrado como en posgrado en el diploma de tipografía justamente y también ha sido profesor en DUOC y en UNIAC así que saludamos a Patricio que está aquí con nosotros hoy día para hablarnos de tipos hola gracias por la invitación Sandra partimos al tiro si yo creo que no sé si a ver tenemos Camila Pará que saluda también yo creo que vamos a poder interactuar con los participantes a través del chat principalmente a lo mejor puedes compartir con ellos la carpeta o explicarnos un poco cómo vamos a cómo hacer esta charla atípica Sandra me invitó a hacer una presentación sobre criterios de selección para una tipografía punto era eso super abierto como criterio de selección de tipografía y a mí me complicó harto eso porque en realidad no me considero un usuario de tipografía no sé cómo seleccionar tipografía realmente a pesar de que si he diseñado están proyectos editoriales pero creo que no es como mi fuerte no sabría dar recetas para seleccionar una tipografía no sabría hacer una receta para encontrar una tipografía mejor que otra per se como solamente que constituye una obra mejor que otra creo que no tenía claros esos criterios y justo esta invitación me hizo volver como a lo más básico que agradezco esta invitación porque justamente es para estudiantes el momento en que estamos seleccionando criterios para construir esas propias herramientas así que la charla la planteé como una una pequeña exploración muy rápida de cómo definir algunos criterios para que una tipografía para saber si una tipografía funciona o no funciona no quise caer como en cosas teóricas sino que solamente muy prácticas así que lo ideal de esta charla es que revisemos unos archivos que los voy a dejar aquí en el Dropbox que son unas tipografías un ejercicio súper simple que hice que fue descargar unas tipografías de da font otra tipografía de google font y utilizar unas tipografías de doble entonces la idea sería abrir esos archivos navegar las carpetas mientras yo voy hablando pueden hacer preguntas así que la idea sería abrir eso dejarlo lo más horizontal posible no sé si nos pueden confirmar que pueden acceder a la carpeta de Dropbox que acabamos de compartir con ustedes sí super gracias entonces tú me vas a ir del tiempo porque no sé si me largo o no yo le echo una mirada al chat si hay preguntas y te voy contando del tiempo cómo vamos ya la charla se llama se venden tipografías serie doble como decía Sandra doble doble ay no me no me corre doble una fundición que está funcionando hace alrededor cinco años de forma súper profesional creo si es la palabra correcta en el sentido bien que somos una empresa conformada legalmente que tenemos roles que nos pagamos sueldos intentamos pagarnos sueldos estamos compuestos por La Habana la central aquí Diego y yo como socios fundadores pero también está David Sweet y Gaspar algunos que son colaboradores que ya con el tiempo han pasado a tomar decisiones a largo plazo en el equipo nos dedicamos principalmente a diseñar tipografías ¿se ve completa la pantalla o se sale un video? se ve completo nos dedicamos a diseñar tipografías para vender esas tipografías para vivir de las tipografías y esto suena súper redundante y obvio pero es súper claro para definir las bases de por qué hacemos lo que hacemos o por qué dejamos de hacer ciertas cosas tratamos de que este círculo funcione lo más orgánico posible a pesar de que el mercado tipográfico últimamente está súper decaído por el contexto actual del COVID que afectó tardíamente a la industria creativa ahora estamos en el peor momento yo creo en las ventas de tipografía es con lo que nos mantiene aquí entonces la pregunta que me hacía Sandra era como ¿qué hace una tipografía mejor que otra? y la respuesta no creo que no existe como de forma fácil creo que la pregunta debería ser ¿qué hace una tipografía mejor que otra para algo? para una tercera instancia una comparación de dos tipografías para algo y lo primero sería definir tipografía si bien hay hartas definiciones de tipografía de forma súper teórica y desde la disciplina de la tipografía para este caso yo creo que para el nivel como en el que estamos de conocimiento de primer acercamiento a la tipografía como estudiante y para esta charla sería definir la tipografía como un software instalable en los computadores que contienen formas que son activadas por medio del teclado yo creo que esa definición como súper funcional de qué sería la tipografía funciona para este caso y para ser un poco más concreto aquí en esta lámina se muestran variantes de tipografía que han sido creadas por doble B como las AES grotes regular adorno nubo regular armin grotes black italic carretón regular cassius vol munchis mercurio senso estas son variables estos son archivos instalables que existen que tienen como por nomenclatura nomenclatura el nombre más su peso y una posible otra información como puede ser la inclinación o algún tipo de estilo diferente por ejemplo si fuera no sé en vez de la línea fuera rugoso podría tener otro tipo de nombre o stencil o algo así la sumatoria de las variables conforman a la familia tipográfica entonces la familia sería el conjunto total de variables sería size grotes thin light regular vol black creo que tiene muchas más más subversiones italicas que son las inclinadas en este caso qué pasa cuando tenemos una tipografía la vista de una carpeta que probablemente son como la carpeta que les pasé en el dropbox si ustedes navegaron por las carpetas se van a encontrar con el nombre de por ejemplo la robota la robota está completa la robota es una tipografía bajada de google font y si la abren van a encontrar unos archivos que dice roboto regular probablemente roboto regular italic y así todas las variables ¿cierto? entonces cuando yo pincho un archivo voy a estar seleccionando la variable cuando aprieto la carpeta total la sumatoria de todas las variables va a ser la familia tipográfica la familia robota otro primer acercamiento si no supiéramos nada de esta tipografía después de descargarla sería obtener información que eso se llega a los mac con el botón derecho que se dice obtener información no sé si puede sería bacán que estuvieran al mismo tiempo que voy a decir estas cosas navegando en las mismas tipografías que están en la carpeta yo lo hice con armin black y con amber amber gold tts y esta pequeña lámina ya me muestra un poco de diferencias en la generosidad con la información que está dando el archivo o sea en la primera tengo por ejemplo modificaciones versiones creo que la primera información que es que da un salto sería el copyright armin tiene copyright y la otra no tiene copyright el mismo archivo porque muchas veces pasa que al momento de descargar tipografías sobre todo tipografías gratuitas toda esta información de quien desarrolló la tipografía en donde se fabricó quien la distribuye está en un segundo en un segundo plano está puesta en la página pero no está adosada a la misma tipografía entonces creo que una buena tipografía debería tener esta información adosada que es lo que también tratamos de hacer en doble por eso yo hablo como desde la experiencia desde lo que hacemos en doble como diseñadores de tipografía una segunda aproximación sería en InDesign podemos ver en la pantalla de texto y abrir la pestaña pictograma yo hice el mismo ejercicio como si nunca hubiera visto Armin ya la he visto harto esta tipografía es de David Sweet que ya la sacó hace 2 años 3 años y al abrir esta pestaña me sale todo este panel de caracteres que no es el completo faltan yo creo como un tercio más de información para abajo si ustedes pueden hacer lo mismo va a cabo y lo primero que me doy cuenta es que tiene una gran variedad de glifos glifos que probablemente en español no se ocupan o sea no se ocupan derechamente no se ocupan sobre todo los diacríticos también algunas ligaduras que se ocupan muy poco en el diseño finalmente en español se ocupará FI y FL algunas ligaduras que son ornamentales como la CH que fue como un poco fetiche de los tipógrafos tipos de paréntesis tipos de números o sea si podemos ver esta paleta de acá de números hay cuatro ceros cuatro unos cuatro tipos de dos y esos tienen una función específica de cada uno dependiendo de la tipografía ustedes deberían poder explorar estas formas para qué sirven si bien hay algunas que son dadas desde antes por ejemplo los números hay dos tipos de números que son como que son científicos y otros que son con referencia a la teoría en cómo se citan cosas y sistemas de información académica mientras que traté de abrir la hamburger y no me salió nada realmente no sé por qué no me salió nada de hecho debería haber salido el set de caracteres que contienen la tipografía pero hubo un error aquí abajo está avisándome que está abierta la tipografía que yo quiero abajo aquí me dice que está en Armin en el peso black aquí el hamburger me dice que está en el peso gold y nada y no supe bien por qué me salía eso yo creo que eso también es un criterio de calidad como no me salía abrí el programa Glyph Glyph es el programa por defecto de diseño de tipografía que usamos en doble esta es la cantidad total de la tipografía de la variable está algunos algunos glifos que son funcionales los glifos que aparecen y eso contiene de la a a la z de la a a la z el tipo paréntesis de corchete de bracket de la a a la z de nuevo y eso conformaría un total de 104 glifos entonces creo que ya viendo esto se me empieza a asociar mucho más la tipografía como una herramienta en donde tiene mejores usos o peores usos yo por ejemplo con un alicate puedo sacar un clavo no es el mejor no es la mejor herramienta pero podría ser esta tipografía tiene 104 glifos y podría hacer algunas algunas cosas dentro de las posibilidades que me da esta tipografía a mayor posibilidad es creo que una mejor tipografía pero pero no implica que esta tipografía sea mala porque sí o sea tiene tiene uso acotado solamente mientras que la Armin en el en el glif también ya al tiro nota una diferencia de 584 glifos entonces ¿por qué tanto glifo? eso es lo que me gustaría saber de qué pensó el David cuando empezó a diseñar tanto glifo probablemente tiene que ver con un nivel de calidad de tipografía para hacer para prestar muchas más posibilidades a quien la ocupa y eso se puede ver aquí al tiro como una prueba la prueba más fácil es que las personas que están fuera de Latinoamérica o sea que no hablan español diseñan para su idioma probablemente me atrevería a decir que esta tipografía la diseñó alguien de Estados Unidos porque ni siquiera cumple un estándar europeo de letra o sea primero no tiene el signo de exclamación el que abre porque en inglés no se ocupa no es necesario como tampoco la ñ a diferencia del español que ocupamos la ñ la A las vocales acentuadas con el acento típico más el de los dos puntos y usando otros idiomas claro porque para el español se puede mejorar esta tipografía al que gana esos glifos en específico pero también otra cosa es saber o sea testar esas funciones para otro idioma por ejemplo en alemán no tiene la germán doble S no tiene esta u grave y acá también entonces esto es alemán esto es francés esto es creol entonces esta tipografía que descargué en Dafont ya no podría ser utilizada para algún tipo no sé por ejemplo acá en Chile algún flyer en algún algún afiche de información en algún consultorio en la estación central ya quedaría afuera automáticamente de ese uso y probablemente no sé si le ha pasado que algunas veces ven en la tele por ejemplo que ocupan tipografía y estas letras esto aquí aparece como un glifo perdido se llama not def cuando no está diseñado este glifo aparece por defecto este que te está avisando que no existe pero otras veces por ejemplo aquí abajo lo que hizo el computador fue entender que dice ah está ocupando una u acentuada que no existe pero existe la u sin acento así que la voy a poner la voy a forzar entonces aquí la pone podría haber puesto esta en realidad porque no existe esta u acentuada pero la pone porque se parece y podría pasar piola entonces podría ser hasta un error no te dais cuenta lo usáis y pasa mucho en la televisión me he dado cuenta mucho con la ñ a veces que está la tipografía por defecto que ocupan en la tele en el programa y pasa colada una letra acentuada con otro estilo y sigue como eso es tan reciclable y tan rápido no sé si alcanza a ver no sé si se alcanza a notar como un error una herramienta que es súper útil es la página de Underwell que contiene tiene una una mini función de validación de Latin Plus el Latin Plus es como el estándar para entender para poder usar todos los idiomas latinos todos los derivados entonces a ver de repente aquí me salgo esto la voy a mostrar acá siguen viendo ¿cierto? todo bien no veo la pantalla entera pero eso me empieza me pierdo vaya aquí acá me perdí ya está se me cerró la tenía recién abierta y se me cerró ya el sistema mientras lo hablo le voy a contar el Latin Plus Latin Plus aquí es una herramienta súper buena porque te dice la cantidad de hablantes del idioma y los glifos que se necesita para ese idioma entonces el Latin Plus soporta aquí dice que 219 lenguajes y vemos dice aquí el inglés te dice el origen la cantidad de hablantes que está ahí en millones el el estándar ISO el estándar ISO el que te dice esta tipografía estaría sirviendo para esto esta tipografía estaría sirviendo para esto y ahora me parece curioso que el ISO tiene una norma súper como higiénica de normalización de todas las cosas o sea por ejemplo mascarillas mascarillas probablemente deben tener algún tipo de ISO para cumplirse esto estándar los autos tienen algún tipo de ISO ropa técnica los computadores y todo así entonces la tipografía también debería apuntar a un a una a un lenguaje común con esta parte que es súper teórica que se pierde mucho en la tipografía porque se queda a veces mucho en la forma y en esta cosa como romántica de lo que es la tipografía que no está mal no la excluye pero realmente también está bueno como terminar de hacer esos cuentos ¿Ato? ¿Te puedo interrumpir? Ya que Camila nos pregunta ¿qué significa ISO? Bueno que se se llama en particular la la cibla pero sí sé que es como la estandarización de ciertas normas o sea entiendo que hay un estándar ISO para los tamaños de los papeles por ejemplo toda la norma de papeles es un estándar ISO lo que sí puedo decir de aquí del ISO del inglés dice que es el 639 y todo parece que todos los idiomas o sea el estándar ISO de idiomas sería el 639 y ahí yo de verdad no sabría qué más decir del ISO pero me parece interesante como profundizar eso de hecho me lo dio como tarea es un sistema o sea el sistema internacional de organización y de estandarización para la estandarización o sea nos permite generar estandarización ahí nos ayuda Diego también el orden mundial del mundo el futuro mundo va a ser ISO y abajo de nuevo me dicen los caracteres que son requeridos para ese para ese idioma específico que va más allá del A a la Z o sea aquí entiende que el A a la Z está incluido el A a la Z solamente incluye como los caracteres que son derivados de esas letras por ejemplo la ligadura Ae la cedilla que se ocupa en portugués también la I diéresi o Macron o o o o no sé si no veo bien el tamaño de o o o o y así y está con todo o sea está el Nahual por ejemplo que se habla en México con un millón cuatrocientos de personas que lo hablan vivas entonces esto está bueno para saber qué glifos hay que para los diseñadores qué glifos deberían diseñar para esto para esto alfabeto y qué glifos debería contener la tipografía que voy a usar para los usuarios de tipografía otra explotación con la misma Amber y la Armin en la cantidad de puntos que lo voy a poner acá de nuevo para que se vea para que se vea por ejemplo la Amber bol tiene este es su o no su cero su cero que está compuesto por 52 puntos mientras que la Armin está compuesta por 24 puntos de nuevo yo no podría decir solamente por la cantidad de puntos si una tipografía es mejor que otra creo que es relevante la cantidad de puntos para definir eso para unas funciones específicas recordando que siempre está como la tipografía para algo pero sí se pueden notar ciertos errores de diseño en la construcción de la tipografía como puntos superpuestos los que están en rojo ahí que yo moví son puntos superpuestos la cantidad de puntos en este caso en particular es porque la tipografía tiene una representa trata de representar como algo rugoso no lineal como pulcro fino ¿cierto? entonces me parecería injusto comparar esta forma y esta cantidad de puntos con esta con la Armin pero sí la puedo hacer con la Roboto la Roboto Plag esta comparación podría ser un poco más justo cero acá este es el cero de la Roboto que la bajé de Google Font de nuevo pensando que puede ser que podría cumplir mejores criterios de calidad y me sorprendió al verla y encontrar que tiene doble punto en comparación con la Armin que es hermosa con 24 esta está construida con 29 también otro parámetro de comparación es que la Roboto está hecha en TrueType y la Armin está en el sistema de OpenType entonces son diferentes sistemas de como de software de escritura del software entonces la curva en este caso se construye totalmente diferente a la curva que está dibujándose acá y de nuevo no está bien ni mal lo que sí puede ser un problema que yo esto lo encuentro que un error de diseño que sí tiene un doble punto y me di cuenta que no era un error de esa letra sino que yo pongo la O y también tiene un doble punto entonces ¿cuándo podría hacer esto cuando podría traer problemas esto? yo creo yo creo que por la experiencia que he tenido es como un corte láser por ejemplo que el computador entiende que cada punto es por donde tiene que pasar el láser cortando o quemando o haciendo cualquier cosa generalmente los puntos es donde se detiene porque es como hasta aquí tengo que llegar y de aquí de esta operación sigue otra operación y otra operación y otra operación entonces aquí está diciendo que tiene que llegar hasta acá y después de nuevo tiene que partir de acá y eso podría generar un problema en algún tipo de formato de impresión o de de uso de este tipo de si se entiende o si han tenido experiencias con con el corte láser por ejemplo hoy se me pierde la mientras encuentras lo que se te pierde Luis nos dice que los puntos funcionan como coordenadas claramente claro yo lo voy a mostrar de nuevo acá en el esto es una forma de visualizar lo que se está diseñando pero es súper parecido a dibujar un plano de una casa en el sentido en que se están poniendo las coordenadas en dos ejes en este caso en particular son dos ejes por ejemplo si yo pincho este punto de la O del cero me va a decir que están en la coordenada x35 y y 155 y así yo puedo cambiarme a otro punto al de acá que sería x625 y 375 entonces lo que hace el diseñador de tipografía es poner puntos en coordenadas pero eso no se ve en un usuario de tipografía no lo ve directamente tendría que entrar a la matrix de esta fuente y ver o sea de hecho cuando uno abre si ustedes se metieron a la carpeta probablemente el computador les va a decir al tiro abrir con y el abrir con viene por defecto yo creo que de los Mac va a venir con el catálogo tipográfico que es como la interpretación de esas coordenadas para hacerlas para renderizarla y verla terminada en un estado final pero yo puedo abrir los diferentes porque ocupo el glitch para ver el archivo que me daría como esta matrix y probablemente si yo ocupo a ver puede ser una prueba si yo ocupo por ejemplo text edit no sé qué va no sé qué va a pasar no sé si le ha pasado de repente que copian un texto y lo pegan a illustrator y en illustrator no se pega el texto sino que se pega como una serie de un código eso pasa a veces es con esto claro yo lo abrí ahora con text edit y me sale algo que en realidad no sé qué será pero por ejemplo me está tirando la información en la metadata de la tipografía la está incluyendo como en este archivo entonces depende con qué programa vamos a ver ciertas cosas de la tipografía aquí me está diciendo no sé características de la tipografía yo las puedo ver porque entiendo los códigos más o menos son prestaciones que tiene la tipografía y así ya para no perderme no sé comparando la Armin con la Roboto ¿qué? la Roboto de nuevo la voy a hacer un último sapeo yo me voy a Fuente para comparar de nuevo la misma comparación que hice con la de Dafont Armin tenía Armin tiene 584 glifos lo que lo hace una tipografía súper completa porque tiene muchos diacríticos todos estos son diacríticos lo voy a agrandar un poquito esto lo pueden usar ustedes pueden ver esta misma esta misma pantalla con lo con InDesign en pictograma les va a salir esto mismo tiene muchos diacríticos opciones diferentes por ejemplo tiene otro tipo de R esto sería otro a diferencia de y eso iría como en las posibilidades que me da la tipografía tener dos tipos de R ligaduras tipos de números y así entonces si Armin es una tipografía súper completa y yo me paso a Roboto Roboto se pasa porque tiene 1294 1294 libros tiene cirílico tiene para griego entonces yo no sé si una persona que use Armin lo va a ocupar para escribir piensa en usarla en cirílico o sea si la piensa en usarla en cirílico Armin no sería una buena tipografía porque no pasaría como esta cosa de los signos perdidos sobre las variantes de la tipografía a mayor posibilidad el texto puede quedar rico una comparación súper rápida de aquí copió una entrada de Wikipedia así tal cual no le puse diferenciación de jerarquía por tamaño sino solamente por ubicación donde está el título y el primer párrafo esto está escrito con Germán que es una tipografía que diseñó el Diego que viene también en la carpeta esto sería Germán con tres con tres variantes aquí arriba está más pesada está itálica pesada de nuevo pesada de nuevo y se suman algunos tipos de signos específicos como para la situación o sea fuentes de información algunos tipos de guiones y eso ya me da una diferencia entre este texto que es súper plano a este texto que se empieza a levantar cierta información y empieza a llamar más la atención y de nuevo estaría este ejercicio con la hambúrguer que ya parece que definitivamente no es una buena tipografía para escribir sobre Pablo no funcionaría porque de partida es plana ya empieza a romper el el bloque esta cosa negra que por último yo diría no sé ya funciona como una tipografía súper pesada pero empiezan a aparecer estas cosas que empiezan a llamar la atención eso por una primera apertura de los archivos que es una apertura súper rápida y que pueden hacer yo creo que en 5 minutos ya sabrían toda esa información al tiro si es una mejor tipografía o no para cierta utilidad otra cosa son los formatos de las tipografías cuando se adquieren estos archivos generalmente el archivo por default es el OTF el OTF es el más versátil de todos el que puede instalarse en computador y tiene como lecturas compartidas con otros tipos de instrumentos como la impresora por ejemplo la impresora ya puede leer este tipo de información el TTF es un poco más viejo al OTF pero todavía sigue funcionando de hecho todavía tiene funciones que son específicamente de este formato que es el TTF que lo vamos a ver ahora después viene el OTF Woff y Woff 2 el TTF actualmente funciona como para las tipografías variables estos cuatro son para tipografías para ser usadas en web principalmente se ocupan estas dos el Woff 2 es la versión 2 del Woff 1 así que el Woff 1 ya está como pasando se está muriendo de a poco pero como pasa que es un sistema súper lento de actualización no se puede dejar de dar soporte a algún archivo en favor de otro o sea por ejemplo el OTF está diseñado para el Internet Explorer que ahora ya no se llama así parece yo ya dejé de ocuparlo hace años ya no sé en qué está pero todavía tiene un formato propio que ya debería morir pronto o sea no sé cinco años ya nadie lo ocupa de hecho nosotros que diseñamos con que pasamos las tipografías un formato digital generalmente ocupamos el TrueType para ser instalada en el servidor con toda la información dura de la información y el Woff 2 es para una carga rápida de la información hay que entender que las tipografías cuando son instaladas en web no están instaladas en tu computador están instaladas en el servidor donde está cargada la página web entonces lo que hace la página web es que carga toda la información el texto que uno sube la foto todo eso y después dice todo este texto va con la Armin Woff 2 y la carga más rápida cuando no está cargada una tipografía en ese servidor lo que hace es que el computador interpreta no sé si de repente pueden ver el código de fuente de la página web va a decir por prioridad creo quiero que tenga Arial no por prioridad creo que tenga Helvetica si no tiene Helvetica por favor pon Arial si ya no tienes Arial ni Helvetica por favor pon cualquier Sons así funcionan las páginas web entonces cuando hay una web que quiere transmitir algún tipo de identidad o quiere utilizar una tipografía por ciertas funciones debería tenerla alojada en su servidor entonces probablemente esté ocupando este tipo de formato y otro aspecto y el final yo creo que es como la licencia la licencia es el acuerdo entre las partes involucradas en la compra de la tipografía ni siquiera en la compra en la transacción de la tipografía porque la tipografía igual puede ser gratuita por ejemplo la hamburger tiene una licencia pero esa licencia es como difícil de obtener y está en el sitio web en el DAFON de hecho si lo vemos acá la font dice algunas cosas aquí aquí me dice nota el autor ni siquiera el sitio al que pone las condiciones o sea el autor se preocupó de decir por favor esta es una tipografía ya terminada solo para uso personal no comercial no está permitido el uso comercial si querés puedes comprar el uso comercial aquí esta tipografía no es tan buena y aún así se vende y no no tienen mucha información más o sea es súper superficial a diferencia de por ejemplo Griglite que es una buena fundición voy a pinchar la primera ¿está en Maru? Maru que presenta las variables que construye la familia presenta algunos tipos de uso en texto los idiomas que soporta o sea me está diciendo el título que ya contiene una cantidad de glifos importante para todo esto ahora también decir que esta familia probablemente es una súper familia o sea para usar en un proyecto una tipografía así tiene que ser algo muy grande muy muy grande Coca-Cola no sé algo que quiera usar una tipografía estandarizada para todos sus productos gráficos o por ejemplo aquí voy a mostrar la de Germán que es la de la página web de nosotros que también tiene un pequeño texto de la información de por qué se justifica este proyecto las tipografías no tienen que tener una justificación pero en este caso si el autor lo define así y lo quiere exponer bacán en este caso hay una investigación que hizo Diego los estilos que la tienen el diseñador la fecha de lanzamiento la cantidad de pesos la cantidad de glifos o sea esto igual está desde los diseñadores de tipografía lo que están haciendo en este caso el Diego está mostrando esto antes no para que la persona tenga como que llegar de forma como escondía esto o haciendo tercera maniobra y finalmente esta sería la la licencia la licencia en este caso todo el mercado está apuntando a unas licencias compartidas que son las crossmedia las licencias crossmedia lo que hace esto es que antes se ocupan las tipografías principalmente para imprimir o sea hasta hace yo creo que 30 años no 20 años era solamente imprimir no había un mayor como proyección de eso porque también no están los dispositivos como lo existen ahora que explotan la tipografía a otro nivel o sea ahora todos los celulares tienen su propia tipografía yo creo hay tipografías que están en movimiento hay tipografías que va a ser impresa y así se explotó el uso de la tipografía entonces estas licencias tratan de corresponder a eso y la licencia es eso es un acuerdo entre las partes que lo que hace principalmente es definir las partes involucradas o sea tu usuario yo diseñador probablemente yo distribuidor así funciona un poco el mercado tipográfico define el territorio de esa legalidad probablemente las tipografías que se venden en MyFont que es como un distribuidor super grande el territorio de legalidad de esto va a ser Estados Unidos las tipografías que vendemos nosotros con las licencias crossmedias de nosotros van a ser en la territorialidad de Chile porque cualquier problema legal en donde se rompa el acuerdo entre estas partes va a tener que ser resuelto en el territorio chileno en la justicia chilena define los usos y las previsiones entonces ¿qué es lo que hace? tengo aquí abierta la de doble esta es la licencia de doble en donde se dice los derechos esta es una licencia de escritorio y es crossmedia porque también sirve para redes sociales en redes sociales está en el acuerdo está incluido para ser usada en YouTube en Facebook en Instagram porque lo que hace la licencia es como decir es pactar ese acuerdo como en que las dos partes digan ok estamos esta plana o esta transacción va a ser acordada dentro de estas reglas y muchos acuerdos anteriores que no sé en la tipografía era como vendía como para uso en escritorio en el computador después podía aparecer utilizada por una campaña gigante en todo el mundo y era muy injusto el pago que se le hacía a los diseñadores de esa tipografía entonces lo que hace eso es como recular el uso de como el uso que le están dando a esta herramienta versus la ganancia que le está dando al diseñador por diseñar esa herramienta tiene los plazos del acuerdo modificaciones que no se pueden modificar las tipografías esto es súper esto es un punto importante porque generalmente las tipografías se bajan para ser modificadas y ahí depende del acuerdo en la licencia que uno tenga puede permitir ciertas modificaciones y otras que no probablemente las tipografías muchas veces se bajan para escribir la palabra modificarle unos trazos y decir hay un logo eso es súper típico y ahí quizás la licencia lo permite quizás no siempre tienen que fijarse si bajan la tipografía en el acuerdo que tengan leer esa parte porque probablemente si puede lo que podría pasar en el mejor de los casos es que no diga nada cuando no dice nada es porque lo permite como la ley así como el vacío legal de todas las cosas que así funciona en Chile por ejemplo si no lo dice la ley lo puedo hacer y hay otro caso que me acordé por ejemplo hay fundiciones que no permiten usos de sus tipografías para mensajes de odio por ejemplo que es súper interesante es decir yo hago esta tipografía pero tú no puedes escribir algo de odio ahora lo que pasa con esto que pasa como una tercera parte que es súper subjetiva y ahí un tribunal tendrá que decir si es un chiste si es una malinterpretación si genera odio o no entonces es como es como un territorio ahí medio complicado pero existen ese tipo de cláusula ahí hay cómo comprar una tipografía de nuevo si nos venimos acá las tipografías generalmente ahora funcionan por talla o sea siempre a mayor cantidad de computadores en el que se instala mayor plata es la que se tiene que pagar en este caso en nuestra fundición en W lo que optamos fue por un sistema de talla XS hasta la L en donde la XS es como para una persona que puede instalarla en tres computadores para puede ser utilizada en web para hasta 10.000 visitas y una sumatoria total de sus redes sociales de 100.000 car lo que dice el acuerdo es que por buena por buena costumbre o sea no sé cómo definirlo pero buena fe si ese trato si mi empresa lo está ocupando yo partí solo y hago una empresa que crece y después son 10 computadores y mi blog de 100.000 visitas pasó a tener 30.000 visitas debería volver a actualizar mi licencia porque ya estoy infringiendo el uso del acuerdo original que yo tenía y generalmente las tipografías premian o priorizan la compra de la familia o sea la familia en este caso cuesta 160 dólares y el peso solo la variable sola cuesta 30 dólares o sea si yo sumo los 30 en total me va a salir mucho más caro que comprar la familia de una entonces ir comprando de a poco la tipografía no tiene sentido y lo que hace esto de las tallas es que automáticamente se va actualizando los precios a mayor escalabilidad de la empresa a mayor escala entonces eso como un resumen no hay una tipografía mejor que otra per se no se puede decir como dogma eso yo lo escucho mucho sobre todo como en estudiantes que dicen que la cómics sana es una mala tipografía entonces no es mala quizás tendrá malos usos eso sí puede tener malos usos pero la cómics sana es una mala tipografía y por algo se ocupa tanto también o sea yo creo que una mala tipografía es como la que quizás no se ocupa y habría que entrar ahí en por qué no se ocupará quizás un precio muy elevado quizás es difícil acceder a ella quizás no puede ser utilizada en diferentes idiomas quizás está mal dibujada y esos quizás son los factores que podrían llegar a un criterio de por qué esa tipografía es mala para cierto uso entonces finalmente esta tipografía que está súper fea que le faltan glifos sí funciona perfectamente para escribir a hispan o cerveza probablemente o algún tipo de mensaje que sea de un puro impacto que no requiera más profundidad intelectual de más vuelta entonces Armin tendrá su función Germán tendrá su otra función Roboto su otra función y esta última tendrá su función también que puede ser mucho más acotada pero pero la tiene y eso ah pero una cosa más me faltó a ver esto me faltó hay un un quiero hablar como del como lo que se viene o lo que se está desarrollando en tipografía que son exploraciones por una tipografía que es mucho más líquida lo que pasó hasta como el paradigma anterior que era la tipografía como digital pero estática que era como una digitalización de los tipos móviles no era más allá que eso pero lo que viene creo que es una tipografía que contiene mucho mayor información y que puede vincular diferentes tipos de coordenadas por así decirlo al principio dijimos que la coordenada de dibujo era como cartesiana en el eje en el eje X y en el eje Y y probablemente ya eso se va a extrapolar a muchas otras cosas como todo lo que está pasando por ejemplo en esta tipografía que es un formato de tipografía variable que es TrueType pues el TrueType tuvo como un segundo aire que pasó a ser un archivo como viejo pero un tractor al final de cuentas hace como un como un tractor nuevo porque puede cargar con esta información de las tipografías variables esta es una tipografía que a ver la vamos a ver un poquito quiero la tipografía variable si las variables construían una familia la tipografía variable condensa todas estas pequeñas funciones o sea pequeñas variables de la tipografía para hacer un archivo final no sé si me explico de repente lo muestro contiene contiene toda la información en un solo archivo entonces yo esta tipografía podría ser normal y esta podría ser una expandida y yo podría tener dos archivos pero en vez de eso tengo en este caso 220 posibilidades de tipografía en donde yo defino precisamente el punto en que quiero detenerlo entonces si esta tipografía fuera un archivo por variable ah no se parten 20 y terminan 220 entonces tiene 200 opciones tiene 200 opciones entonces 200 archivos sería imposible administrarlo y lo que hace esta tecnología es que con este manejador puedo utilizarlo entonces si tengo 200 variables con esto que ya es harto y le pongo a pesos que también es harto entonces esto se multiplica podría podría tener yo creo que esto es una multiplicación no soy muy buena para las matemáticas pero esto creo que sería 200 por 200 en probabilidades de opciones sería no sé cuánto mucho 4.000 4.000 opciones 40.000 creo 40.000 gracias serían 40.000 opciones de tipografía que sería una ridiculidad de hecho esta tipografía está mal exportada pero también tenía el lanteado el lanteado sería el eje de inclinación entonces yo le podría poner no sé puntas si quisiera otro eje que cero puntas filos a que pareciera un arbusto por ejemplo y esta tipografía existe hace mucho tiempo pero recién se está explorando con usos concretos y depende de eso la evolución de la tipografía finalmente como los dispositivos que la utilizan fuerzan a diseñarlas finalmente porque esta tipografía si bien existía estuviera desaparecida harto rato otro tipo de tecnología son las color font que está un poco menos explorado porque siento que se puede solucionar de diferentes formas de hecho aquí esta tipografía la hizo Gaspar y el Gaspar lo que hizo para solucionar esta tipografía fue diseñar la throw up y la throw up color vamos a la throw up sola la throw up lo que tiene es que tiene este este tipo que es la línea el relleno y los brillos y todos las diseñó en negro por default las tipografías vienen como en negro que no es negro es como lleno vacío y lleno funcionaría así y por su contraparte o sea yo a esta le podría poner por ejemplo lo hice acá y aquí el brillo no sé si lo ven lo pinte azul no sé si se ve pinte azul el fondo lo pinte amarillo y la línea la pinte negra puedo hacer eso pero también lo que propuso Gaspar es que venga diseñada desde el principio con color que esto ya no se podría cambiar o sea esta tipografía es azul y eso que es súper simple en realidad es súper revolucionario para la tipografía y así con esta otra por ejemplo si no es la versión yo podría llegar a esto mismo podría llegar a esto mismo si lo ah no me copió el estilo en la tipografía podría pintarla azul ok a lo que voy es como las prestaciones que de la tipografía que tratan de solucionar ciertos problemas y quizás este no es un problema todavía yo lo definiría como una exploración de algo como para abrir una posibilidad de diseño no sé podría llegar a eso o algo así no es un problema eso eso sería una primera exploración para saber cuál es una tipografía mejor que otra ok gracias Pato mira justo Camilo hizo unas preguntas en relación a las fuentes variables dice cómo se calculan los espacios de forma variable tengo entendido que al hacer que la tipo se tiene que revisar una por una cada espacio entre las letras y justamente David nos cuenta que el espaciado y el kerning se interpolan igual que los estilos en una fuente variable de hecho no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta no solamente por escrito también hablar también existe la posibilidad ojalá podamos abrir ahora estos últimos minutos la conversación porque para abrir los archivos para abrir y probar archivos para ver cómo se hacen las tipografías mientras si quieren preguntar yo voy a mostrar lo de los espacios para ver si se entiende la tipografía si bien definimos que era como un dibujo como en un plano ¿cierto? de coordenadas está compuesta por 12 puntos en donde el punto 1 está en el punto 7.0 el punto 2 está en el 270 y 700 y así cada punto va a tener su coordenada y lo que hace el diseñador de tipografía es que diseña según las herramientas las condiciones que da la herramienta para diseñar tipografía en este caso la tipografía digital se diseña en Glyph lo que permite el Glyph es extrapolar puntos lo que hace la interpolación es un promedio de cuánto se mueve un punto A al punto B y hace como el blend de Illustrator lo han probado si uno pone un cuadrado en una punta y pone un círculo en otra punta dice quiero saber cuántas formas se pueden crear entre el cuadrado y el círculo quiero 5 pasos quiero esas 5 formas que se crean entre ellos y el computador las va a extender y va a hacer un mix entonces esta tecnología solamente se puede hacer porque porque lo permite funciona así y el diseño pasa a ser diseñado pensado desde esa condición entonces a lo que voy es que en este caso yo diseñé esta la light diseñé la medium diseñé la black la bold y lo que le digo al computador aquí estaría aquí está la light aquí por aquí estaría la medium y aquí estaría la bold y lo que digo es que entre la light y la medium diseñe 3 puntos 3 instancias intermedias entre la medium y la bold diseñe 3 instancias intermedias y esa instancia intermedia contiene todo lo que el glifo contiene o sea la A en este caso está compuesta por los 12 puntos como había dicho tiene un espaciado hacia la izquierda de 7 puntos y un espaciado hacia la derecha de 7 puntos queda una caja total de 816 y así con la delgada que tiene 55 puntos a la izquierda 55 a la derecha entonces el espaciado también se está interpolando también también entra como en todo esto es número nada de que así como suelto entonces todos esos números se van calculando y se van asignando a las interpolaciones porque esta la tiene asignada esta la tiene asignada estas son inventos que hace el computador y le asignan lo espaciado lo mismo con el termino o sea el computador hace todos los cálculos necesarios para llegar a esa forma si para eso están los computadores para hacer mejor la idea para calcular super excelente no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta yo creo que ha sido super interesante la la explicación como para derivar algunos mitos como dices tú como qué tipografía es mejor esta es mejor que la otra y también entender como la lógica de la tipo que es está asociada a una licencia hay cierta forma de regular su uso muchas veces y aquí también hay que reconocer cuando cuando uno pasa por los estudios como que uno ni siquiera piensa en esto o sea Dafont era la como como la biblioteca de tipografías y era descargar un montón instalarlas todas a la vez en el computador y no había como un pensar detrás de eso entonces interesante lo que nos planteaste ahora y mira justo Paula nos pregunta si existe la opción de comprar más variantes de una tipo para uso personal entendiendo que los precios de venta están pensadas para empresas sí siempre y de hecho ahí hablar como W como de nuestra intención en realizar charlas en realizar talleres y en vender tipografía es que se vendan tipografías más allá de de las problemáticas de no sé en este caso una limitación de plata yo creo que por como por experiencia propia nosotros como W podemos decir que si alguien quiere una tipografía y pregunta y manda un correo y pide un descuento es mucho mejor que usarla en la mala o que no usarla o sea probablemente sí de hecho hay descuentos que son para organizaciones sin fines de lucro para estudiantes también hay descuentos o a veces también se prueban pasa mucho que las fundiciones reciben muchos correos de trial o sea se piden muchas tipografías para ser usadas que no siempre termina siendo usada en el proyecto final una forma para probar tipografía es pedirla se presentan al cliente y el cliente va a decir esta sí esta no y después hace la compra entonces ahí no se hace la compra arriesgando que no se elija porque igual yo entiendo que es comprar una herramienta de uso ojalá si yo compre un martillo lo voy a usar siempre que tengo una emergencia y siempre que tenga que declarar o sea no me va a servir de repente y así entonces yo sí yo también creo que que algo que siempre se le ha transmitido en general a los estudiantes de mucha comunicación de preguntar entonces en este caso preguntar a la fundición explicar quizás el proyecto a ver si es que hay alguna forma de llegar a algún acuerdo efectivamente que te presten bueno prestar entre comillas la fuente en ese sentido también hay páginas como font stand que te permiten arrendar tipografías también si es que la inversión es muy grande para la compra lo cual a veces puede llegar a ser muy importante la puedes arrendar por unos pocos dólares o euros dependiendo de la fuente o de la fundición y por un tiempo limitado entonces te permite hacer igual la prueba y ver cómo funciona pero sí creo que es súper importante como ir interiorizando el hecho de que hay un trabajo detrás muchas veces de meses de años y también hay que hay que reconocer esa 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 ardua labor hecha por los diseñadores de tipo sí igual yo cuando me metí en la tipografía está mucho el mito de la tipografía como el vino y que había que dejar la tirada y que se arreglaba sola y el ojo como que mejoraba y todo a mí con la edad mis ojos se están yendo a caer más la mierda o sea no me mejoré el ojo en realidad y creo que también hay muchos mitos como en la disciplina de la tipografía en ese sentido como que romantizar todo lo que fue entiendo que para Latinoamérica la relación con la tipografía fue súper un choque cultural súper fuerte y no es ni bien ni mal porque la tipografía llegó a domesticar la lengua acá y también a transmitir cultura o sea tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas pero creo que está como en un altar de esta cosa como media y justamente lo que hay que hacer es difundir la información de esto o sea por algo no se compran muchas tipografías en Chile a pesar de que en otros lados sí o sea el caso de nosotros es que nuestros clientes son principalmente gringos europeos ¿ok? y entendemos que si hay una diferencia entre el presupuesto que uno puede destinar en Chile al presupuesto que uno puede destinar en Estados Unidos o una cosa o sea si es así es una verdad y ahí solamente habría que entrar en eso como en en el acuerdo en la licencia que se hace la licencia como decía es como un acuerdo de las partes se puede cambiar cualquier cosa si alguien dice oye necesito esto en particular y se escribe ese texto y las dos partes dicen ok estamos listos estamos listos ya pues super o sea de eso se trata como ir derivando de esos mitos y ojalá que se que se masifique el uso de la tipografía y asociado como un buen uso a través de la compra de licencia entender como como todo ese ese trabajo que está detrás finalmente ojalá que bueno vaya y creo que por eso es importante hacer estas charlas en en universidad para justamente son los futuros clientes los futuros compradores de tipografía negocio negocio adelantado exacto en ese sentido de la difusión invitaría a los participantes a que revisaran nuestra página web porque aparte del diseño de tipografía igual estamos tratando de generar contenido en torno a la tipografía gente que la usa también de hecho la carpeta que les pasé viene con licencias de uso personal o sea podrían llegar a usar esas tipografías que les pasé que les pasamos como doble que son la Armin de David tiene un peso solamente la Germán que también tiene un peso hay una que es gratuita que es la Mercurio Miante a ver no sé qué más esa se lee la licencia y respetando esos acuerdos esos acuerdos de uso personal podrían usar las ciencias ya perfecto bueno y familiarizándose entonces también con las licencias con los acuerdos para que después no sea como un choque tener que como leerse una de esas licencias a entender los conceptos y no sé si bueno si hay alguna David dice yo regalo mis tipos al que diga cuánto es 200 por 200 ¿de David? sí David ofrece ofrece sus tipos un 4-0 por último decir que en la página de nosotros hay tipografías gratuitas de uso de descarga gratuita así que este es el catálogo de nosotros las que son gratis dicen ahí que son gratis hay unas que están dando oferta hay proyectos que son súper interesantes como estas dos que se pueden profundizar en el blog ya súper para que las revisen también hay proyectos súper interesantes no solamente están las tipografías que diseñan pensados como en un objetivo más comercial también hay hay otros proyectos como los que nos mostraste los que estamos viendo acá entonces para que para que entren a la página y bueno cualquier cosa me imagino que se podrán poner en contacto con ustedes ¿no? sí pues está nuestro correo está nuestro Instagram a través de todos los medios todas las redes sociales súper ahí tienes un mensaje de amor de parte de Roberto y Camila también confirmo que eran 40.000 tuve y contarlo cero súper muchas gracias Pato muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros en la conversación y bueno de todas formas estaremos en contacto gracias por la invitación y nos vemos chao que estén muy bien gracias 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 Gracias. Gracias.